Par Min Jung saliendo con un director ejecutivo, la actriz fue vista en secreto reuniéndose con su remoreado novio, Par Min Jung está atrapada en un rumor de citas sin embargo esta vez su supuesto novio es el director ejecutivo de un intercambio de criptomonedas, en un informe exclusivo citado por Dispass Corea, la estrella de amor en contrato fue fotografiada viendo en secreto a su supuesto novio que resulta ser el presidente de 40 años Gang Jung-hyun, según Dispass Corea Gang Jung-hyun vive en una villa de lujo en Hanandong, donde la estrella Hallyu se hospeda a menudo, además el medio citó que vio a la actriz yendo y viniendo a la villa Hanandong, además de la lujosa propiedad Par Min Jung condució el Lamborghini amarillo que según se informa es el regalo del CEO, en línea con el rumor de citas de Par Min Jung también se generó sospechas de que la estrella dejó su agencia anterior Namo Actors y firmó exclusivamente un contrato de talento con Hood Entertainment debido al presidente Kang, como se señaló en los informes esta agencia es una subsidiaria de Green Snip Media dirigida por el presidente Won Jung-sil quien está relacionado con el rumoreado novio de Par Min Jung, el presidente Kang Jung-hyun. En medio de la sorprendente controversia la agencia de la actriz le dijo a Star News que están confirmando los rumores de citas de la actriz. Dos días después del revuelo su agencia finalmente hizo una declaración oficial explicando lo siguiente, en primer lugar Par Min Jung ya rompió con su pareja de los rumores de citas actuales, además el rumor de que Par Min Jung recibió muchas ofertas financieras de él son falsas, la hermana mayor de Par Min Jung quien también será la luz trabajaba con dicho CEO, informó que renunciaría como directora a In Biogen. Continuó diciendo, como Par Min Jung actualmente prioriza la afirmación del drama de los miércoles y jueves amor en contrato como su principal prioridad, hará todo lo posible para no interferir con la transmisión del drama. Agregó, además la actriz será más cuidadosa con las acciones de las personas que tienen relación con ella y su familia, en el futuro seguirá trabajando fielmente como actriz y figura pública con responsabilidad. Una vez más esperamos que puedan comprender generosamente la situación, para que la actriz Par Min Jung pueda concentrarse en terminar el resto de la afirmación de su drama. Bueno, por otro lado tenemos muy buenas noticias y es que nuestro queridísimo actor Nan Gong Min se casa. Nan Gong Min sorprende a los fans con una gran noticia, ya que se casará con su novia de toda la vida, Jin Ha-ryun. En un informe citado por Dispass Corea, se confirmó la fecha y el lugar de la boda. Según el portal de noticias, la agencia de Nan Gong Min, 935 Entertainment, también confirmó noticias sobre su boda, diciendo que el actor y su novia Jin Ha-ryun se casarán el 7 de octubre. Por otro lado, el medio mencionó que Nan Gong Min y su prometida eligieron tener la ceremonia en el Hotel Silla en Seúl, donde las principales estrellas también celebraron su boda. Incluye la boda del siglo de Hyun Bin y Song Jae-ji, así como la boda de Ji Sung y Lee Bo-jung, la de Song Jong Ki y Song Ha-kyo en 2017, además la de la reina Ha-ryun, Jung Ji-hyun y muchísimas otras estrellas que han escogido este hotel para tener su ceremonia de bodas. En cuanto a la boda de Nan Gong Min con Jin Ha-ryun, la próxima ceremonia será oficiada por el actor Jung Moon-sung, quien también es el mejor amigo de Nan Gong Min. El galardonado actor ha estado saliendo con Jin Ha-ryun durante 7 años. Nan Gong Min conoció a la modelo y actriz en la película de 2015 Enciende mi pastel, donde él es director y ella es uno de los personajes secundarios. Después de un año, el dúo reveló que estaban saliendo. En ese momento, Sport Shuzong informó una declaración de una fuente que decía que su relación se vea convertido en una pareja de amantes y son una pareja que hacen que todos los que los rodean sientan envidia. El actor expresó públicamente sus sentimientos hacia ella en los NBC Awards 2021, donde agradeció a su novia por estar siempre a su lado. La novia y futura esposa de Nan Gong Min es una modelo y actriz que hizo su debut en 2010. La verdad, esta es una grata noticia y bueno, otro actor maduro que se nos casa. Por otra parte, el nuevo drama de Nan Gong Min, Abogado de un Dólar, es criticado por Plagio. El nuevo drama de SBS, Abogado de un Dólar, protagonizado por Nan Gong Min y Jin Ha-ryun, está provocando un gran revuelo durante su primera semana de transmisión debido a las controversias de Plagio. A pesar de su narrativa prometedora, la serie judicial recién estrenada agita la escena del entretenimiento mundial con sus controversias. Durante su estreno recibió una puntuación impresionante de 8.2%, seguida con su segundo episodio que registró una calificación nacional de 8.5%. Sin duda, la peculiar serie de la corte enganchó instantáneamente a los espectadores con su historia intrigante pero alegre. Sin embargo, los problemas resurgen agitando toda la escena Hallyu. El drama de regreso de Nan Gong Min fue puesto bajo el microscopio por plagiar la serie de 2016, Abogado del Vecindario, Yo de Guljón. Se reveló que el drama recién estrenado originalmente estaba programado para salir al aire hace 6 años, pero se pospuso debido al problema del plagio, lo que floreció las especulaciones. Durante los procesos de contrainterrogatorio, se confirmó que los dos dramas judiciales compartían la misma trama y varios diálogos. El guionista Choi So-jin negó todas las acosiciones y dijo que su trabajo no tiene nada que ver con el otro. Cualquier similitud con dicho trabajo fue pura coincidencia. Afortunadamente, los problemas se resolvieron sin involucrar a la corte. Hyun-bin comparte cómo cambió su vida después de casarse con Son-ye-jin. El futuro padre, Hyun-bin, sigue en los titulares después de su regreso a la pantalla grande con Asignación Confidencial 2. En una de sus entrevistas de prensa, el actor comparte cómo cambió su vida después de casarse con su coprotagonista, Son-ye-jin. Con su exitoso regreso al cine, muchos sienten curiosidad por la vida de casado de Hyun-bin. En una de sus entrevistas de prensa anteriores, se le pidió que compartiera un poco sobre su vida personal. Durante la entrevista, el actor principal parecía genuinamente feliz al revelar el dulce gesto de Son-ye-jin hacia él. Hyun-bin mencionó que generalmente solo tomaba una taza de café todas las mañanas y luego se va a trabajar. Pero todo cambió cuando se casó. Reveló que la mayoría de sus mañanas desayuna lo que su esposa, Son-ye-jin, le prepara. Aparte de la comida que su esposa le prepara, Hyun-bin también compartió que recibió un tremendo apoyo y aliento de Son-ye-jin en cada proyecto que hizo. Ambos suelen leer comentarios positivos del público en sus redes sociales. Con su respuesta entusiasta a las preguntas formuladas, Hyun-bin inmediatamente llamó la atención del público. Los internautas compartieron sus sentimientos a ser los recién casados. Nana finalmente habla sobre sus controvertidos tatuajes. Esto es lo que dijo. Para recordar, durante la conferencia de prensa de la próxima película de Nana, Confession, la celebridad femenina sorprendió a muchos con sus nuevos tatuajes en todo el cuerpo. Las fotos circularon rápidamente en línea, lo que también provocó un acalorado debate entre sus fanáticos, que adivinaban si los tatuajes eran solo temporales en la promoción de su nueva película o reales. Mientras continuaba el debate y la actriz fue mencionada en varios portales en línea, la agencia de la actriz emitió un comunicado sobre los tatuajes de Nana. Sin embargo, la agencia no negó ni confirmó si los tatuajes de Nana son ciertos. En cambio, pidieron la comprensión del público, que les será difícil responder porque es la privacidad de la actriz. La declaración publicada hizo que los internautas sintieran aún más curiosidad por los tatuajes de la estrella. El 27 de septiembre, la actriz respondió personalmente las preguntas sobre sus tatuajes y confirmó que eran reales. La estrella asistió a la conferencia de prensa de su próxima serie de Netflix, Leeds. La actriz simplemente dijo, me hice los tatuajes porque quería. Con su respuesta feroz pero honesta, el público ahora sabe la verdad sobre sus tatuajes. Mientras tanto, la estrella coreana regresa a Nefris con Glish. Ella asume el papel de Heobora, que es un cazador de alienígenas. Además, explicó durante la conferencia de prensa que su personaje es una persona que rastrea fenómenos misteriosos, incluidos extraterrestres. También, según ella, la idea del personaje fue establecida originalmente por el director Rodeo, pero también hizo sugerencias. Nana explicó que Borat tenía muchos tatuajes y usa ropa colorida. La actriz quiso ponerle significado a cada uno de sus tatuajes, por lo que cuidadosamente eligió el dibujo y las frases para el tatuaje. Terminó su declaración diciendo, honestamente no tenía interés en el personaje de Borat. Me hice tatuajes porque quería y estos son tatuajes que me hice personalmente.